El gobierno regional de Cajamarca mejoró el sistema de agua potable de Lucmacucho, con la construcción de un reservorio de concreto de 220 metros cúbicos. Ahorita ya tenemos agua. Esta obra se cristalizó gracias al trabajo conjunto de autoridades y población que beneficiará a más de 5.000 personas de este lugar. Estamos trabajando en prevención y por eso es que ya con la experiencia de estos dos años, en el 2021 llegamos a este monstruo. Este es un monstruo de 220 metros cúbicos y soluciona un problema que tiene Cajamarca por años y que tiene acá Lucmacucho por años y lo están solucionando ustedes con el apoyo del gobierno. Para nosotros el trabajo está súper bien y este es un beneficio para toda la gente del barrio. Damos una vez más gracias al gobierno regional por todo lo que ha dicho con el barrio de Lucmacucho. Nosotros estamos muy agradecidos que es el restaurante más grande de acá del barrio de Lucmacucho y más abastece el agua para más vecinos de acá del barrio. Cada obra en la que participe la comunidad, en la que participe su gente de manera directa, no solo va a tener un efecto en lo que significa contar con el agua misma, sino que nos hace rememorar que los cajamarquinos jamás debemos de olvidar, que es el trabajo comunitario, que es la minca, que es el aire. Y es por eso que estoy solamente agradecido hacia ustedes y les reconozco. Constituye un gran ejemplo, no solo para Cajamarca, sino para todo el Perú. Estamos muy agradecidos del gobierno regional que nos apoyaron en el trabajo. Ahora ya tenemos agua en Lucmacucho. Las obras no paran, pobre.